Por aquí pasó volando Por aquí pasó volando Una cara de amarilla Una cara de amarilla Por aquí pasó volando Pero su dígito llevaba Una rosa de castilla Que el viento la deshonjaba Como brancas maravillas Pero su dígito llevaba Una rosa de castilla Que el viento la deshonjaba Como brancas maravillas María Chuchera se está bañando Y el pechador por si que está pasando Y le decía Ni te echo tu casa ni te echo la mía Ni te echo la casa de María García Música 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 Este torito que traigo Lo traigo desde el tepaco Lo traigo desde el tepaco Este torito que traigo Y lo vengo manteniendo con cascaritas de mano Este torito que traigo Lo traigo desde el tepaco Lázalo 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 que se te va Lázalo que se te fue Lázalo es mi alma y nunca te olvidaré Música Música Hola muchachos Música Ay que bonito es volar A las once de la noche A las once de la noche Ay que bonito es volar A las once de la noche A las once de la noche A las once de la noche Me agarra la puta Y me lleva a su arbel Y me vuelve maceta Y me da de comer Me agarra la puta Y me lleva a su casa Y me vuelve maceta Y me da calabaza Y dígame y dígame y dígame usted Cuántas triatuitas se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna no sé Hacen pretensiones de chuparme usted Música 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 Estaba María Chuchena Se te viste en la barata, se te viste en la barata, María Chuchena, se te viste en la barata, la orilla del río, el mamá, María Chuchena, se estaba bañando y este chavón ya estaba mirando y me decía, María María, ni te echo tu casa, ni te echo la cana, ni te echo tu casa, ni te echo la cana, ni te echo la casa de María Chuchena. ¡Ay! ¡Ay!